... Bueno, y en nuestra sección Hablando Claro tenemos de visita y de invitado al gobernador de Puerto Rico, Luis Fortuño. Buenos días, bienvenido. Encantado de estar aquí. A esta edición de Telenoticias. Bueno, usted lo ha vivido en carne propia. Hemos estado recibiendo bajones de luces, tallando la energía eléctrica. ¿Qué le informan a usted en la autoridad? Mira, ¿sabes qué pasó? Hició una onda tropical, hubo vientos de entre 30 y 50 millas por hora en algunas secciones de Puerto Rico y lo que me informan es que eso ha creado una inestabilidad en el sistema y que están trabajando las brigadas para evitar estos bajones de luz. Obviamente la ciudadanía que nos llame cuando haya algún problema con el servicio para estar seguro que se está atendiendo adecuadamente. Gobernador, y hay otra tormenta tropical en la autoridad de energía eléctrica. Se han hecho cambios, pero hay un poco de insatisfacción con los cambios. En el caso, por ejemplo, del señor Miguel Romero, secretario del Trabajo, secretario de la Gobernación, y se pensó que se iba tal vez a intentar sacar representantes del gobierno, de la política, dentro de la autoridad, y se nombra a Miguel Romero, que va a estar con usted en la Secretaría de la Gobernación. Y en el caso de Fábregas, está en la autoridad de Acueductos y Alcantarillados. ¿Y por qué no nombrar otras personas? Bueno, lo primero es, en el caso de Fábregas, para comenzar con él, una persona de mucha valía para Puerto Rico, ha sido el puertorriqueño que más alto ha escalado a nivel global dentro de una empresa multinacional farmacéutica, reconocido por todo el mundo en el sector privado en Puerto Rico, está retirado, o sea que tiene el tiempo, ciertamente, y estos son dos servicios que están unos atados al otro, o sea que no sé cuál es el licio que algunos han querido traer. Ahora, venimos a jamaquear el palo, a seguir jamaqueando, igual que José Ortiz. En el caso de Miguel Romero, sabes que él deja a fin de mes la Secretaría del Trabajo, y es que yo quiero estar seguro que todos estos proyectos de viento, de sol, de gas natural, de recuperación de recursos de especios sólidos, biomasa, todos se dan, y pues qué mejor que el Secretario de la Gobernación, en otras ocasiones los Secretarios de la Gobernación están en la Junta del Banco Gubernamental de Fomento, en este caso le estaría en la Autoridad Energía Eléctrica. ¿A usted le ha tomado por sorpresa la información que ha surgido con relación a los casos que tenía de presunta violencia doméstica y la situación de los boletos de tránsito del señor Garfield? ¿A usted le tomó? Por supuesto, yo no sabía nada, yo escuché a un candidato ahí acusándome, ¿de qué otras cosas no me ha acusado, verdad? Pero ciertamente no, no aparecía en el récord, y en el Senado tampoco, la segunda información que nos dan. Hay unas declaraciones que emitió durante el día de ayer Blanca Saez, usted tiene una campaña de valores en Puerto Rico, las declaraciones no pretendo repetirlas, yo creo que se han dicho mucho, yo creo que el país las conoce. La autoridad de los puertos, en ética, dicen que si alguien se querella va a haber una investigación, pero hace falta que alguien se querella cuando el país es testigo de expresiones por parte de una funcionaria pública, porque se le paga con fondos públicos para ser representante de prensa. Una cosa es si un comentario es inapropiado, y otra cosa es que sea ilegal una acción de alguien. Yo pensaría que en este caso es inapropiado, no es ilegal. Entonces, por ende, me parece que las expresiones de la directora de la Oficina de Ética Gubernamental, o sea que son dos cosas diferentes, podemos estar en desacuerdo con el comentario, pero eso no lo hace ilegal ciertamente. ¿Usted está en desacuerdo con el comentario? Bueno, tú conoces cuál es mi estilo, y mi estilo es uno realmente de buscar los puntos en común entre la gente siempre. En esta sección regularmente traemos los invitados y le preguntamos cuál es su proyecto emblemático. Escuela del siglo XXI. Para mí es el proyecto más importante. Sabes que he llamado a que unamos todos los esfuerzos, todo Puerto Rico, todos los puertorriqueños, no importa el partido político que pertenezcamos, porque si nos quejamos de la criminalidad, de la violencia que hay, tenemos ahora mismo muchachos, muchos de ellos menores de edad, armados, matando a otros. ¿En dónde fallamos la sociedad? Al final del día fallamos en el hogar, pero la escuela debió entonces haber suplido lo que el hogar no le dio a ese joven hace 8, 10, 12, 15 años atrás. Y me parece que es importante que nuestras escuelas sean un lugar que los niños quieran quedarse en la escuela, que inclusive luego de horas de clase quieran continuar allí. Y las escuelas del siglo XXI, hemos comenzado a abrir varias, pero ahora es que van a abrir docenas y docenas de ellas. No solamente tienen toda la tecnología en los salones de clase, Wi-Fi completo, tienen pabellones comunitarios para que haya actividades de 3 de la tarde en adelante, actividades deportivas, teatrales, artísticas, todo lo que hace falta para dar terapia a los niños de educación especial, música, realmente, y énfasis en ciencias y los idiomas, porque queremos que los niños quieran quedarse en la escuela y que lo que aprendan en la escuela sea positivo. Y en todas las escuelas del siglo XXI está integrado el programa de Tus Valores Cuentan. Gobernador, hay alguna situación que no entiendo con respecto a la lucha con la criminalidad, se dice con las balaceras que están ocurriendo en los expresos, se dice que hay una vigilancia que aunque no sea visible, está ocurriendo en nuestros expresos, sin embargo, cuando se anuncia que acaba de ocurrir una balacera, esa vigilancia no ha resultado ser efectiva, primero, porque continúan ocurriendo, y segundo, porque si están ocultos, no han salido a arrestar, a detener a esas personas, y la gente se pregunta, aquí no se ha decretado un estado de emergencia, aquí no se ha activado la Guardia Nacional, y el país está preocupado. Bueno, la Guardia Nacional se activó, fue muy criticada por el PPD, se activó para unos asuntos, pero realmente, aquí tenemos que utilizar la tecnología, tenemos un superintendente de la policía que viene con experiencia vastísima en el FBI, y tanto en la oficina de Miami como en la oficina de aquí de San Juan, y lo que estamos extrayendo tecnología, la idea es poner mil cámaras que nos garanticen seguridad y que podamos saber qué ocurrió en este momento, en la que yo llamo el área metropolitana, que incluye más allá de San Juan, vamos a empezar por la Valdoriotti, pero me parece que es lo que han utilizado muchas otras ciudades del mundo, y es lo que hace sentido, no puede haber un policía en cada esquina, porque no tendríamos suficiente policía en Puerto Rico. Ahora vuelvo y repito al proyecto emblemático, la educación realmente es la raíz de lo que puede ser positivo o negativo en una sociedad. Pero en el interín hay que estar vivo y la gente ya tiene miedo de salir a las calles porque no se siente protegido. Precisamente por eso es que tenemos una alianza con las agencias del orden público federal. No sé si tú sabes que cuando firmamos este acuerdo a fines del año pasado, todos los casos de delitos violentos con armas, como por ejemplo robo a mano armada en tu casa, en el negocio, carjackings, disparos de vehículos en movimiento o en lugares públicos, todos esos casos, la policía de Puerto Rico los atrapa, los está llevando ante un fiscal de Puerto Rico, pero entonces la acusación se pone frente al Tribunal Federal. En cinco regiones de Puerto Rico, ahora vamos a ampliar a dos más para tener siete de las trece regiones policíacas. En esas regiones, en lo que va de año, ha bajado 23% los asesinatos. Ahora, en los casos de carjackings, que quede bien claro todo lo que nos está viendo, entramos a un acuerdo distinto, ya cubre a todo Puerto Rico, todos los casos de carjackings, te va a coger la policía y te va a llevar frente a un tribunal federal y te estás exponiendo a cadena perpetua y hasta la pena de muerte. ¿Usted favorece la pena de muerte? No, yo en el plano personal no lo favorezco, pero se están exponiendo a cadena perpetua y a la pena de muerte. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana, gobernador. Vamos a ver si da tiempo a pasarle algunas de las preguntas enviadas por nuestros amigos de internet. Me informan en nuestra redacción que sí, que han llegado dos preguntas. La pregunta es si sería posible aprobar alguna ley para que los legisladores tengan un término de dos años y si no funcionan adecuadamente, el que trabaje se quede y el que no, a los dos años esté fuera de la legislatura. Bueno, habría que cambiar la constitución. Es una posibilidad. Ahora, el 19 de agosto, sin embargo, la gente tiene una posibilidad de reducir el número de legisladores en 30%. O sea, eso es dramático. Eso, ¿cuántas veces nos lo habían prometido distintos políticos aquí? Nunca nadie se había atrevido. Esta es automática, porque mucha gente no sabe esto. Si usted vota sí, automáticamente se va a enmendar la constitución y vamos a reducir en 30% la Cámara del Senado. Aproveche el 19 de agosto y vaya a votar. Pues muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Gracias a ti. Bueno, muchas gracias. Que tenga buen día. Gracias. 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 Gracias.